¡Feliz Navidad, chamacos cabronas! ¡Jijiji! Que aún no es Navidad, Botsito, pero estás listo para jugar unas partiditas insanas. ¡No! ¡Ahora soy el Grinch! ¡Jajajas! Bueno igual me vale madres, vamos a jugar. Espera, primero invitaré a tu jefecita. ¡Botsito! ¡Jefecito! ¡Botsito! ¡Jefecito! ¡Botsito! ¡Sobrino! ¡Tú no, Lofi! ¡Chale! ¿Qué pasó? ¿Qué se va a hacer? Pues vamos a jugar BR, pero inviten a uno. ¡Yo invitaré a uno! ¡Ah caray! ¿Y ese quién es? ¿Y por qué se viste feo? ¡Joder me guapo! ¡Es un amigo que conocí hace unos días! ¡Ay mi madre la bichota! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Patróncito! ¿Quién es ese que se parece a mí? ¡Tío Lofi! ¡Inicia la partida para enseñarle quién manda! ¡Tranquilos chicos! ¿Quién dijo miedo? ¿De una? ¡A reventar chalecos! ¡Yo para correr!